¡Vamos! 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 ¡Bien! ¿De la puerta? ¿Aquí ya estamos en el mercado? ¿Bien? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Ah! Bueno, biónita Dora Patitua O Sanchez a penas y las últimaIL ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ splaza!!! ¡¡Gracias y esta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, que parecen haber una canilla! ¡Debajo de la camilla! ¡Carga roto el cartoncillo! ¡Gracias! ¡No me va a sonar! Tu digas que no me quieren, que tengo el cartoncillo roto. ¡El reno es que tú fumas! Pítame, pítame! El paquete son felicos, se baila de su manera. El paquete son felicos, Se baila un restaurante Y gasta la media puerta Y dando la puerta entera Y gasta la media puerta Y siento el del sol y luego Cuando un negro se enamora Hay que justo que me da Deberle plantear por siempre La cienima trinidad ¡Ésta es padre! Yo soy negro Pero mando Mando pero es lejos Como un hueco de habitación ¡Penao! ¡Ésta es la cara! ¡Ésta es la cara! ¡Ándan! ¡Ésta es la cara! ¡Ésta es la cara! ¡Ésta Lee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!